Ya estamos ingresando a cada hogar, a cada centro de trabajo, a cada unidad móvil, sea en el campo o en la gran ciudad, tal vez un pequeño poblado, sea donde sea, para ustedes las voces de la máxima experiencia y la parapsicología, la astrología y el curanderismo. Los Hermanos Cruz, exponiendo sus conocimientos al público, limpiando, curando, floreciendo a muchas personas. Aquí están ellos para estar junto a usted, ayudándoles en momentos difíciles, momentos de depresión, de tristeza, de desconsuelo. Aquí están las voces de la amistad en su programa. Una luz en su camino, con la confraternidad esotérica, Hermanos Cruz. Ya queda con ustedes, Los Hermanos Cruz. Tenderé mi mesa de brujos a las doce de la noche y mi hierba llamará a los espíritus doctores para curar a mis enfermos de daño. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hierba! ¡Mesa de brujos! ¡Oh! ¡Eh! De las lagunas, de las guarindas y de mi cerro de penachín, traigo mi hierba para curarlos a mis enfermos que están aquí. Traigo mi chonta y un par de cuyes y mi guachuma para astreñar. Todos los pasos de mis enfermos, con mi chungana voy a curar. Laguna blanca, laguna negra, dame poderes para curar. Con mi guanarco, con mi san pedro, todo el daño voy a quitar. ¡Oh! ¡Eh! Pueblo de Zanglas, pueblo encantado, cerro encantado de penachín. Dame un seguro, dame la suerte, pa' mis enfermos que están aquí. Traigo mi hierba, traigo un colapo y mis culebras para curar. A mis enfermos que tienen daño, con mi hierbita van a ranar. ¡Oh! 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 Al diablo Torres, Cuervo Juárez, viejo péndola, gainano de campanario y al inflao. Mi hierba curará a los que tienen daño, a los que dieron una toma en una lapa de chufla. ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! Que vengan pronto los alzadores, la saturida van a pegar a mis enfermos que tienen daño y los espíritus ya se van. Que vengan pronto los alzadores, la saturida van a pegar a mis enfermos que tienen daño y los espíritus ya se van. Mi hierba pide dos carneros, un gallo y dos gallinas. Deme su platita a mis enfermos paisanitos, démela, démela para curársela y que no se les haga agua. Esos embrujados, ese viejo Vance, Sargento Lora, Cholomo, Chica, Guillermo, Río Frío, Máximo Bravo, Diablo, Corvela, Calino, Pichito, Pérez, Blanco, Dirro. Pueblo de Zanglas, Pueblo Encantado, Cerro Encantado de Penachín. Dame un seguro, dame la suerte, pa' mis enfermos que están aquí. Traigo mi hierba, traigo un colapo y mis culebras para curar a mis enfermos que tienen daño, con mi hierbita van a ranar. Con mi corta le cortaré los cachos a los hermanos jaro y al rondo salera, al diablo Torres, Huerbo Juárez, viejo péndola, gainado de campanario y al inflao. Mi hierba curará a los que tienen daño, a los que dieron una toma en una lapa de chufla. Que vengan pronto los alzadores, la sacudida van a pegar, a mis enfermos que tienen daño y los espíritus ya se van. Que vengan pronto los alzadores, la sacudida van a pegar. Increíble, no hay nada que hacer, el día de hoy tenemos un programa espectacular. Lo más importante, le damos solución a su problema, gracias a la confraternidad esotérica Hermanos Cruz. Estamos en el mes del amor. Yo le hago una pregunta, ¿ha sufrido usted alguna vez de amor? ¿Lo han traicionado alguna vez? ¿O quizás en estos momentos usted está padeciendo por el ser amado? No, no se preocupe, los hermanos Cruz tienen la solución perfecta. Los acompañé a una mesada espiritual, un ritual lleno de amor, lleno de cariño y lo más importante, de muchísimo sentimiento. Y estoy seguro y convencido de que la solución la tiene usted al lado de los hermanos Cruz. ¿Qué le parece si juntos compartimos este BTR que le va a interesar muchísimo? Y lo más importante, va a cambiar su vida y su corazón va a latir nuevamente con mucha felicidad. Vamos juntos a observar este excelente BTR gracias a la confraternidad esotérica Hermanos Cruz. Necesitas un ritual para el amor, un ritual para el dinero, un ritual para el trabajo o un ritual para la salud. No pierdas esta gran oportunidad de cambiar tu destino visitando a la confraternidad esotérica Los Hermanos Cruz. Cientos de personas ya nos visitaron y ahora triunfan en la vida. ¿Qué esperas? Visita hoy mismo a la confraternidad esotérica Hermanos Cruz. Y sé un triunfador en la vida. En la vida. En la vida. En la vida. Realicé un viaje especial al norte del país. Playas estupendas, los que nos regala nuestro maravilloso Perú. Y estuve al lado de un personaje importantísimo. El hermano Cruz, perteneciente a la confraternidad esotérica Los Hermanos Cruz. Y lo he traído al set para poder descifrar, para poder darle respuesta a muchos correos electrónicos de mis amigos televidentes, a muchos twitter, por el facebook también que se comunican. Gracias hermano Cruz por estar presente el día de hoy. ¿Cómo estás Marco Antonio? Gracias hermano. Bueno, fui testigo de esa mesada, de ese trabajo espiritual que usted realizó frente al mar. Explíquenos detalladamente por qué usted realiza este tipo de mesada para atraer al ser amado frente necesariamente al mar. ¿Por qué escogemos el mar Marco Antonio? Porque es un sitio donde se radia mucha energía. Y ahí realizamos la mesada para poder atraer a la persona mediante espíritus que nosotros trabajamos con esos espíritus. Y así poder realizar el trabajo que la persona nos pide. Efectivamente, fui testigo de muchos amigos que llegaban, que preguntaban por usted. Pero la pregunta es, si deseo atraer al ser amado que en algún momento he tenido un problema, que se ha ido de mi lado, ¿necesito de repente algún material traerle para que usted realice su trabajo más efectivo? Claro. Nosotros lo que necesitamos en la Confertilidad Esotérica Hermano Cruz para realizar el trabajo espiritual de atracción de amor es la prenda de la persona. Si de repente no tengo la prenda de la persona, ¿es posible que usted pueda realizar este trabajo? Claro, con su foto, su nombre completo. Hermano Cruz, la pregunta es de todos los televidentes. ¿Cuánto tiempo demora para que usted realice este trabajo y pueda conseguir el éxito en poder regresar al ser amado? Nosotros lo realizamos en siete horas, con los siete nudos mágicos del amor. Es un trabajo muy especial que nosotros realizamos en mesada para poder atraer a esa persona, esté donde esté. Es increíble. Tengo el teléfono que sigue sonando en este momento, tengo la experiencia que he podido comprobar de parte de su trabajo, hermano Cruz. Yo lo felicito porque la Confraternidad Esotérica Hermano Cruz no solamente ha estado recorriendo muchas ciudades del Perú, sino también han estado en el extranjero. Cuéntenos las experiencias que usted ha tenido en el extranjero. Hemos estado en muchos países y para que hemos tenido muchas acogidas porque hemos realizado muchos trabajos, no solamente en el amor, también curaciones espirituales, rezos y sanaciones a través de la posición de manos y a través de rezos fuertes de triple fuerza. Lo más importante es tener fe, lo más importante es poder conseguir de que usted logre darle solución a sus problemas. Hermano Cruz, mis amigos televidentes, ¿dónde lo pueden visitar? ¿Dónde es que usted realiza sus consultas? ¿El horario exacto? Por favor, invite usted a todos los amigos televidentes. Muy buenas a todas las personas que nos están viendo en este momento. Gracias a la Confraternidad Esotérica Hermanos Cruz, nosotros estamos atendiendo acá en el centro de Lima, en el Girón Ucayali, en el barrio chino, en la Galería Capón, 765 Interior 245, en el segundo piso. Ahí es donde nosotros tenemos una clínica espiritual, una clínica del alma, donde usted podrá visitarnos y dejar todas esas cargas negativas que tiene, no solamente en el campo sentimental, queridos televidentes, lo que es prácticamente en la salud o en el trabajo. Tengo más imágenes, tengo más viajes, tengo más recorrido. Acompáñenos porque hay más para usted. La solución exacta está en sus manos. Vamos juntos a ver el siguiente VTR, que estoy seguro, será de mucho interés para todos ustedes. Desde México, por fin en Perú. Gracias a la Confraternidad Esotérica, los hermanos Cruz, llega al Perú. El amuleto más poderoso del mundo. El amuleto de los artistas, deportistas y empresarios. Las cinco manos de la suerte y la riqueza. Libre de maldiciones. ¿Nunca ganó dinero extra en efectivo? ¿Jamás tuvo suerte en el amor? ¿Ni una sola vez se cumplieron sus deseos más profundos? Ahora podría ser su oportunidad de hacerlos realidad visitando a la confraternidad esotérica hermanos Cruz. Cuentan que cuando murió el super millonario griego Aristóteles Onassis, sus familiares y amigos más íntimos descubrieron un pequeño cofre guardado celosamente en su caja fuerte, empotrada en un lugar de difícil acceso en su gigantesca mansión. Fue enorme la sorpresa cuando descubrieron dentro de ella una cantidad de amuletos, secretos, seguros y talismanes que Aristóteles Onassis había acumulado a lo largo de su vida. Entre ellos estaba... Las cinco manos de la suerte y la riqueza. Después se supo que él creía que la riqueza y la buena suerte no venía sola. Estaba convencido que se había reunido tanto dinero gracias a la ayuda de esos pequeños objetos que él había acumulado año tras año. Para muchos, el hecho de que una persona tenga algo que le ayude a traer la suerte, les puede parecer de gente poco sensata o gente tonta. Ninguna de estas dos cosas puede atribuirsele a Aristóteles Onassis porque fue un magnate que llegó a tener una de las fortunas más grandes del mundo. A pesar de ser inteligente y astuto para los negocios y para hacer dinero, él sabía que tenía que tener suerte y mucha suerte para superar las dificultades naturales. Ahora se sabe que los amuletos en forma de mano son los más potentes del mundo para atraer la buena suerte que uno desea. Las oportunidades se dan una sola vez en la vida. Inténtelo. Artistas de televisión, deportistas famosos, empresarios exitosos y grandes personalidades que usted conoce muy bien en todo el mundo como Maradona, Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Michael Jackson, Mark Antony, Jennifer López, Luis Miguel, Vicente Fernández, el presidente Barack Obama, Hugo Chávez, Evo Morales, deportistas y empresarios exitosos del mundo y también del Perú. Han recurrido, como lo hizo Aristóteles Onassis, a este poderoso amuleto con gente que gana mucho dinero. Y usted, ¿por qué no? No sufra más. No viva más situaciones desesperantes. Esta es su oportunidad. Llame hoy mismo e inscríbase para obtener las cinco manos de la suerte y la riqueza. Aprovechala, que es una sola vez en su vida. ¿Qué esperas? Que las cinco manos vayan en su ayuda. Las cinco manos juntas son de un poder enorme. Siempre deben ser llevadas juntas en cadena, pulsera o en la bolsa. Inscríbete y obténlo en la Confraternidad Esotérica, los hermanos Cruz. Increíble, no hay nada que hacer. Confraternidad Esotérica, hermanos Cruz presente en el programa. En estos momentos aparece en la pantalla de su televisor la dirección exacta para que usted pueda visitar y pueda tener una cita directamente, detalladamente, con su problema. A continuación, vamos a ver algo muy especial en todo este viaje maravilloso que hemos hecho gracias a la Confraternidad Esotérica, hermanos Cruz. El mono tití es un pequeño animalito que existe en la selva del Brasil. Este animalito, llamado mono tití, tiene una cola bien larga y mide solo 30 centímetros. Y tiene un rendimiento sexual muy excepcional. Y puede tener hasta 6 encuentros sexuales con su pareja. Entonces, estudiosos y científicos, a través de estudios, descubrieron que sus genitales existían feromonas y la vasopresina. Y es por eso, esta sorprendente vitalidad. Estas dos sustancias sirven para atraer al ser amado. Los indios de las tribus brasileiras también tenían varios encuentros sexuales con su pareja. Porque comían mono tití. Y sus genitales lo utilizaban como secreto para tener varias mujeres. Ahora, el mono tití, gracias a los indios de las tribus brasileiras y a científicos, ya se vende en los mercados como secreto para atraer al ser amado. Y lo utilizan tanto hombres como mujeres. Por fin en Perú, gracias a la confraternidad esotérica, los hermanos Cruz. Ya estamos entregando el mono tití para que con una gotita consigas el amor de tu vida. Recuerda, no solo es para varones, también es para las damas que no tienen suerte en el amor. Inscríbete y obténlo ya. Es una sustancia para el amor con garantía. El mono tití es la solución al amor. Los teléfonos siguen sonando. El público está ansioso por querer compartir una experiencia maravillosa con usted, hermano Cruz. Díganos por favor la dirección exacta y los horarios de atención. Estamos atendiendo en el centro de Lima, en el Girón Ucayali, 765, interior 245, en el barrio chino Galería Capón, en el segundo piso, Marco Antonio. Y los horarios son de 9 y media a 8 de la noche en horario corrido. Pongan mucha atención, nos complacemos en anunciarles que la confraternidad, paz, amor y sanación realizará por primera y única vez en esta ciudad la gran promoción del curanderismo norteño. La asombrosa Lilipía del Cuy, del 20 al 25 del presente mes, donde lo imposible es posible con el milagro de la fe. ¿Sabían ustedes que la limpia del Cuy está reconocida mundialmente como la ecografía del curanderismo norteño? Porque con la asombrosa del Cuy se detectan ondas negativas, males, dolencias y enfermedades del cuerpo. Daños hechos por personas malas y envidiosas que no quieren verlos vivir sanos y felices. Por eso es triste y doloroso comprobar que hoy en día muchas personas arrastran por años y años sus males y dolencias. Y no hacen nada por terminar con sus dolores, con sus padecimientos que van acabando sus vidas día tras día. Solo con la asombrosa Lilipía del Cuy, usted tiene la oportunidad de conocer la verdad de sus males y terminar para siempre con ellos. No se pierda la asombrosa Lilipía del Cuy, la gran promoción del curanderismo norteño que se realizará por cinco únicos días. Ahora, escúchelo bien, cinco únicos días en esta ciudad, del 20 al 25 de este mes y únicamente en la siguiente dirección. ¿Deseas saber más de tu vida? ¿Conocer tu futuro? ¿Encontrarte a ti mismo y tener éxito? ¡Los Hermanos Cruz! Esoteristas muy reconocidos que están descifrando tu pasado, presente y futuro, a través del tarot te daremos todos los secretos para que tu vida cambie y esté llena de amor, suerte y prosperidad. Visítanos en nuestra casa de consulta, o comunícate a nuestra línea cósmica y descubrirás muchas verdades que tú deseas saber sobre los misterios que encierra tu vida. ¿Deseas saber más de tu vida? ¿Conocer tu futuro? ¿Encontrarte a ti mismo y tener éxito? ¡Los Hermanos Cruz! Esoteristas muy reconocidos que están descifrando tu pasado, presente y futuro, a través del tarot te daremos todos los secretos para que tu vida cambie y esté llena de amor, suerte y prosperidad. Visítanos en nuestra casa de consulta, o comunícate a nuestra línea cósmica y descubrirás muchas verdades que tú deseas saber sobre los misterios que encierra tu vida. Los teléfonos no paran de sonar. El público quiere visitarlo, el público quiere tener una experiencia inolvidable al lado de usted, hermano Cruz. ¿Dónde lo pueden visitar? ¿Dónde queda exactamente y los horarios de atención para el público? Estamos atendiendo en el centro de Lima, Marco Antonio, en el barrio Chino, en el Jiromo Cayali 765, interior 245, Galería Capón, en el barrio Chino. Es muy fácil de llegar, ¿verdad? El barrio Chino, todos los conocen, el barrio Chino está en el corazón de Lima, muy cerca del mercado central. Efectivamente. ¿Los horarios de atención? Estamos atendiendo de 9 y media de la mañana a 8 de la noche, en horario corrido. Desde México, por fin en Perú. Gracias a la confraternidad esotérica, Los Hermanos Cruz llega al Perú. El amuleto más poderoso del mundo. El amuleto de los artistas, deportistas y empresarios. Las cinco manos de la suerte y la riqueza. Libre de maldiciones. ¿Nunca ganó dinero extra en efectivo? ¿Jamás tuvo suerte en el amor? ¿Ni una sola vez se cumplieron sus deseos más profundos? Ahora podría ser su oportunidad de hacerlos realidad visitando a la confraternidad esotérica Hermanos Cruz. Cuentan que cuando murió el super millonario griego Aristóteles Onassis, sus familiares y amigos más íntimos descubrieron un pequeño cofre guardado celosamente en su caja fuerte, empotrada en un lugar de difícil acceso en su gigantesca mansión. Fue enorme la sorpresa cuando descubrieron dentro de ella una cantidad de amuletos, secretos, seguros y talismanes que Aristóteles Onassis había acumulado a lo largo de su vida. Entre ellos estaban las cinco manos de la suerte y la riqueza. Después se supo que él creía que la riqueza y la buena suerte no venía sola. Estaba convencido que se había reunido tanto dinero gracias a la ayuda de esos pequeños objetos que él había acumulado año tras año. Para muchos, el hecho de que una persona tenga algo que le ayude a traer la suerte, les puede parecer de gente poco sensata o gente tonta. Ninguna de estas dos cosas puede atribuirsele a Aristóteles Onassis, porque fue un magnate que llegó a tener una de las fortunas más grandes del mundo. A pesar de ser inteligente y astuto para los negocios y para hacer dinero, él sabía que tenía que tener suerte y mucha suerte para superar las dificultades naturales. Ahora se sabe que los amuletos en forma de mano son los más potentes del mundo para atraer la buena suerte que uno desea. Las oportunidades se dan una sola vez en la vida. ¡Inténtelo! Artistas de televisión, deportistas famosos, empresarios exitosos y grandes personalidades que usted conoce muy bien en todo el mundo, como... Maradona, Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Michael Jackson, Mark Antony, Jennifer López, Luis Miguel, Vicente Fernández, el presidente Barack Obama, Hugo Chávez, Evo Morales, deportistas y empresarios exitosos del mundo y también del Perú... Han recurrido, como lo hizo Aristóteles Onassis, a este poderoso amuleto, con gente que gana mucho dinero y usted, ¿por qué no? No sufra más, no viva más situaciones desesperantes. Esta es su oportunidad. Llame hoy mismo e inscríbase para obtener las cinco manos de la suerte y la riqueza. Aprovechala, que es una sola vez en su vida. ¿Qué esperas? ¿Que las cinco manos vayan en su ayuda? Las cinco manos juntas son de un poder enorme. Siempre deben ser llevadas juntas, en cadena, pulsera o en la bolsa. ¡Inscríbete y obténlo en la Confraternidad Esotérica, los hermanos Cruz! Increíble, no hay nada que hacer. Confraternidad Esotérica, hermanos Cruz, presente en el programa. En estos momentos aparece en la pantalla de su televisor la dirección exacta para que usted pueda visitar y pueda tener una cita directamente, detalladamente, con su problema. A continuación, vamos a ver algo muy especial en todo este viaje maravilloso que hemos hecho gracias a la Confraternidad Esotérica, hermanos Cruz. El Mono Tití es un pequeño animalito que existe en la selva del Brasil. Este animalito, llamado Mono Tití, tiene una cola bien larga y mide solo 30 centímetros. Y tiene un rendimiento sexual muy excepcional. Y puede tener hasta seis encuentros sexuales con su pareja. Entonces, estudiosos y científicos, a través de estudios, descubrieron que sus genitales existían feromonas y la vasopresina. Y es por eso, esta sorprendente vitalidad. Estas dos sustancias sirven para atraer al ser amado. Los indios de las tribus brasileiras también tenían varios encuentros sexuales con su pareja. Porque comían Mono Tití y sus genitales lo utilizaban como secreto para tener varias mujeres. Ahora, el Mono Tití, gracias a los indios de las tribus brasileiras y a científicos, ya se venden los mercados como secreto para atraer al ser amado. Y lo utilizan tanto hombres como mujeres. Por fin en Perú. Gracias a la Confraternidad Esotérica, los hermanos Cruz. Ya estamos entregando el Mono Tití para que con una gotita consigas el amor de tu vida. Recuerda, no solo es para varones, también es para las damas que no tienen suerte en el amor. ¡Inscríbete y obténlo ya! Es una sustancia para el amor con garantía. El Mono Tití es la solución al amor. Esperamos que el programa del día de hoy haya sido de su entero agrado. Los hermanos Cruz presentaron su programa Una Luz en su Camino Con la Confraternidad Esotérica Hermanos Cruz Nos encontramos el día de mañana Recuérdelo bien, esta es la gran oportunidad que tienen para poder cambiar sus vidas. Ubíquenos en el Barrio Chino, cercano de Lima Girón Ucayali, número 765 Galería Capón Segundo Piso Interior 245 O llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla Una Luz en su Camino Con la Confraternidad Esotérica Hermanos Cruz Música Música CC por Antarctica Films Argentina